Nuestras formas de vida, atravesadas por el desarrollo tecnológico y su delimitación de los procesos de consumo y producción que signan nuestra cotidianidad, han determinado de manera contundente nuestra sensibilidad, al igual que sus más importantes fenómenos poéticos. La estética de un mundo tendiente a la distopía o simplemente más capaz de expresar nuestro proceso entrópico ha hallado derrotero en la música, manifiesto en una diversidad de discursos sonoros que han replanteado conceptos como ambiente, atmósfera, sonido y ruido. La angustia y sensación que vertebra dichos procesos ha cobrado varios rostros, tanto en el mainstream como en el inconmensurable pantano de niebla del underground. En este trabajo me propongo explorar una de las tradiciones más complejas, adaptables y dúctiles de la música más radical de las últimas décadas del siglo XX y las primeras del XXI. Estas son 10 canciones para conocer la música industrial. Esta canción es un claro ejemplo de por qué Rob Zombie puede ser considerado un genio del negocio de la música. Meet the Creepers es una canción que conjunta dos cualidades. Efectividad musical manifiesta en una memorabilidad lograda a través de la muy aguda explotación de un género tan pegajoso como el group metal, incluyendo el recurso de riffs de amable asimilación y económica ejecución característicos de dicho subgénero, y la tendencia al baile de una producción vertebrada por puntuales ideas musicales relacionadas con la ya para entonces consolidada tradición de diseño de audio por parte de varias de las expresiones más radicales de la música electrónica. La pieza abre con el beat, sampleos y disonancias propia de la pertinente sobresaturación, valga la paradoja, de la música industrial. Efectivamente, no tenemos aquí una muestra del más experimental, transgresor y comprometido industrial que se ha hecho, sino una versión digerible, pero muy lograda y disfrutable del mismo. La áspera textura de las guitarras se suele confundir con la tendencia noise de la producción ligera de la pieza, que además es comparable con la inmediatez del punk. Análogamente, los recursos y lenguajes de este último género fueron integrados como posibilidades de la música comercial, al igual que parte de fenómenos de la industria de la música que se identificaron con dicha raíz de la música pop. En el caso de la canción de Zombie, la pieza apenas dura poco más de tres minutos, como muchas canciones clásicas de tan importante género. Se trata de una canción directa, fluctuante y contundente que te envuelve en su ritmo bailable. Con tal agilidad, Meet the Creepers se ofrece sin reparos como una muestra del mejor rock industrial logrado por Rob Zombie, un ejemplo de que la buena música también puede ser un fenómeno comercial efectivo, sin dejar de vincularse con la raíz de su estilo. Es momento de hablar de una de mis canciones favoritas del álbum debut de Marilyn Manson, Portrait of an American Family. Nuevamente estamos ante un ejemplo muy afortunado de rock industrial, en el cual vemos como un ya experimentado músico y productor como Trent Reznor logra sacar fuerza de la flaqueza implicada en el diletantismo de la banda. Es clarísima la pátina industrial y el estilo como diseñador de audio del líder de Nine Inch Nails, capaz de robustecer a una agrupación muy indefinida todavía. Se trata de los exponentes de una especie de new wave muy rústico, con reminiscencias punk, algunos elementos de un metal muy básico y capaces de cierta atmósfera gótica. Ello hace de esta canción un logro. Las buenas ideas de la banda se manifiestan en recursos tan logrados como El empleo de samplers pertinentes para constituir una atmósfera incidental tendiente a lo opresivo. El aprovechamiento del estilo ruidoso y proclivea la disonancia de un guitarrista como Daisy Berkowitz, un bajo como el de Twiggy Ramírez, muy dispuesto a la estridencia de una distorsión característica y poco común. Ello permite que Trent Reznor le imprima al álbum su toque a través de compresiones de sonido y el agregado de efectos como martinetes metálicos y digitales, al igual que un beat tendiente a la repetición, como en el caso del ineludible y constante ritmo ejecutado en la tarola por Sarah Lee Lucas. Con ello se manifiesta un sabio aprovechamiento de todo el ruido del cual, literalmente hablando, era capaz Marilyn Manson en ese momento. Ello le permitió al también líder de Nine Inch Nails lograr amalgamar un sonido mecánico capaz de confundirse con las secuencias de sintetizador de Pogo, al igual que con el recurso de una caja de ritmos, en caso de que la banda hubiese retomado tal recurso, si no es que las mismas programaciones hechas en el estudio derivaban en la textura de un sonido semejante. Lo anterior acaba siendo afortunadamente compatible con una letra sardónica, llena de crítica y sarcasmo, explícitamente capaz de un humor negro dispuesto al mal gusto. La banda todavía tiene un ánimo lúdico y desmadroso, el cual todavía resulta lejano a los momentos que constituirán una obra más melancólica, personal, introspectiva y, en esa medida, capaz de abordar temas más complejos y problemáticos. Es por ello que considero que esta pieza puede ser una vía de entrada al industrial al dejar al alcance de su escucha el sofisticado tratamiento de texturas digitales por parte de una electrónica asimilada como elemento del lenguaje de dicha música. No hace mucho tiempo que hablé de esta canción. Sin embargo, me parece problemático hacerla a un lado, tratándose de una de las últimas piezas de finales de los 90 realmente representativas del rock industrial por parte de, en aquellos años, una reciente generación de músicos dispuestos a componer piezas estrechamente vinculadas con dicho subgénero. En Love Dump, Static X nos ofrece una asimilación de las características estructurales de un género como el industrial. Riffs ásperos y secos tendientes al palm off, ejecutados de manera mecánica, repetitiva y monolítica, como si se tratara de la continua y densa caída metálica de un martillo. La atmósfera gótica que logra la electrónica de la pieza induce a una atención especial, la introspección contemplativa semejante al papel que funge la oscuridad en un concierto o en una sala de cine. Ello hace del sampleo de la película Nadia, estructurado con un diálogo de la protagonista del film, una presencia fantasmal. El sólido beat de la pieza impacta contundentemente. La suficiente gravedad del mismo es parte de su inmediatez y plasticidad como idea musical. Retumba contenidamente anunciando las guitarras. La batería ofrece un afortunado contraste tendiente a un aparente destiempo que en realidad constituye una discreta síncopa que logra un contrapunto y ornamentación del ritmo implacable e inamovible de la pieza. Ello es compatible con el carácter atmosférico que logran las guitarras al emular con un rasgueo continuo e incesante superficies compatibles con la secuencia de sintetizador que espesamente le dan una impronta neblinosa, nocturna y lumínica a la composición. La voz de Wayne Static, semejante a la de Al Jurgensen de Ministry, aunque evidentemente más joven, logra agudos harsh capaces de contrastar de manera afortunada con la grave opacidad de la canción. Está en la profundidad que evoca esta última que logra inspirar imágenes como la de un veloz tren viajando de noche al igual que la de su motor ebrio de aceite y vapor. Wayne Static logra espléndidos acentos dramáticos al hacer de su agresiva voz un libre impulso habitante de los silencios del puente de la pieza. Ello le permite poner especial énfasis en las frases más polémicas de una perturbadora letra acerca del fetichismo sexual como principio de sus actos lúdicos de dominación erótica. Una pieza acerca de la intensidad de las potencias más burdas, radicales e íntimas del cuerpo como objeto de pasión. Probablemente esta joya sea de las últimas en muchos años comprometidas fielmente con las raíces de la música industrial, una fiel asimilación contemporánea de las mismas. A pesar de lo complejo de su tema y lo áspera que puede resultar la atmósfera gótica de su sonido, considero que se trata de una pieza lo suficientemente amable y representativa del característico sonido industrial como para ser una buena vía de entrada al género en cuestión. Muy probablemente ahora toca comentar a la propuesta más bailable en este trabajo. Si bien es una banda cuya trayectoria es calculable alrededor de los 20 años de actividad, me parece un ejemplo del carácter intempestivo y por lo tanto contemporáneo de una propuesta como el industrial. Punish Yourself es una banda francesa que en su momento supo aquilatar la herencia más vinculada con el noise de la música electrónica a través de un diseño de audio que tiene como referentes propuestas más actuales de la electrónica como el trance, el minimal e incluso el chill out. Tal propuesta está tamizada por la agresividad de ritmos con una clara intención punk y hardcore, incluyendo ásperas guitarras secas y afiladas cargadas de una distorsión sucia y saturada, además de caracterizarse por la vertebración de su ejecución con base en ritmos monótonos que emulaban los sonidos del glitch de una computadora. Sin duda, en esta propuesta se encuentra condensada la sonoridad de un movimiento tan importante como el digital hardcore, liderado por Alec Empire y Atari Teenage Riot, de los cuales Punish Yourself son evidentes herederos. Un claro ejemplo de la estética de dicho sonido es una trepidante y convulsiva canción como Let's Build a Station in the Space, una pieza frenética, dislocada, desentrante y frontal que con una música industrial electrizante por parte de los integrantes de una generación iluminada por la tóxica calidez de la luz neón, es capaz de invadir a su escucha con su beat incapaz de tregua. A los franceses les bastan unos cuantos minutos para sacudir con su frenesia su escucha. Se trata de una banda que a más de uno puede remitir a referentes importantísimos como Ministry, Nine Inch Nails, Skinny Poppy y a los ya mencionados Atari Teenage Riot, al igual que a propuestas más actuales vinculadas con el género como Cyclone 9 o Zero Mancer. Una banda sumamente recomendable que además está dotada de un muy logrado diseño de arte. Hace años, con la incipiente efervescencia alrededor de la llamada Neu-Deutsche-Herte, suscitada por el éxito de Rammstein, surgió una polémica que marcó una de esas poco definidas rivalidades entre los fans de dos bandas más que entre los músicos en cuestión. Dicho posicionamiento surgía de la afirmación, es injusto que Rammstein tenga tanto éxito cuando la banda que inició con el estilo que practican fue oomph. En la actualidad, es más fácil advertir que, en más de un sentido, ambas bandas fueron contemporáneas y sus carreras responden a una particular epocalidad y su respectiva asimilación. En el caso de Rammstein, en sus inicios era advertible un interés por el punk y el hardcore, al igual que la influencia de una banda de group metal como Pantera y la de representantes mucho más estrechamente relacionados con el industrial como KMFDM, sin dejar de atender a un referente que directamente fue practicante del mismo, como es el caso de Ministry, según testimonio en más de una ocasión de los integrantes del conjunto alemán, entre los cuales destaca al respecto el posicionamiento de Christian Flake Lorenz. Por otra parte, tenemos a una banda como Oomph que, en sus inicios, tendió a llevar a cabo un estilo en el que privilegió el uso de guitarras para emular lo logrado por bandas como Nitzerev de manera electrónica. Esta última banda, piedra angular de fenómenos como el synth pop y el electro body music o EBM. Todos estos fenómenos e influencias se entrecruzan en la época en la cual ambas bandas surgieron, de ahí que podemos advertir su semejanza y al mismo tiempo lo diferentes que resultan ambas propuestas. En este caso, quiero hablar de un momento en los inicios de la carrera de Oomph, signado por una extraordinaria creatividad y la consolidación de un nutrido estilo de rock industrial que, a su vez, me parece accesible y disfrutable, lo suficiente como para ser una buena invitación al vasto género abordado. Del excelente disco Schperm, quiero recomendar la canción Se trata de una composición estructurada a partir de densos y explosivos muros de sonido capaces de constituir sólidos pasajes a través de densos power chords y una incansable línea de bajo, contundente y minimalista. Considero que se trata de una canción representativa del ya original sonido oscuro de la banda, dotado de una atractiva y catártica agresividad. Destacan las excelentes ideas musicales que orientan el diseño de audio de la producción, elementos como un desconcertante intro tendiente al noise, nutrido por sampleos y programaciones de texturas capaces de una intrusiva atmósfera incidental que, con mucha fortuna, se reinventará interlúdicamente a la mitad de la canción. También vale la pena recordar la generación del discurso musical de la canción a través de pasajes estructurados por medio de la retroalimentación artificial de las guitarras, ejecutadas con un evo. Resulta igual de destacable el discreto uso de una electrónica ambiental que, a pesar de tan específico empleo, aporta densidad a la composición. Se trata de una pieza que apela a las texturas del industrial sin renunciar al carácter disonante del mismo, llevando a cabo un afortunado maridaje con el rock, más que con los ritmos característicos del subgénero, como lo hemos visto en el caso de las propuestas anteriores. Oomph se limita a ser muy somero en el uso de los ritmos industriales a través de una ejecución minimalista de los mismos en momentos muy específicos y calculados de sus riffs. Con el tiempo, Oomph se ha vuelto una propuesta ineludible para los que disfrutamos de este legado musical, a pesar de los virajes de la banda a la creación en los últimos años de una música más dispuesta a una escucha más accesible. La banda ha tendido a privilegiar la composición de canciones cada vez más comprometidas con una simplificación de su bagaje gótico, sin negar que se sigue tratando de una banda capaz de momentos de alta calidad musical, tanto en estudio como en vivo. Una propuesta suficientemente solvente como para seguir mereciendo atenta escucha. Es inevitable la presencia en este trabajo de una de las bandas protagónicas de la vigencia de la categoría industrial en la actualidad. En este caso, elegí una de sus piezas más comprometidas con dicho subgénero en su discografía, la cual pertenece al momento inicial de su primer disco, Herzaleid, antes de que dicha influencia entrara en afortunada renovación al ser tamizada por una acentuación de la herencia gótica de la banda en su siguiente álbum, Sansucht. Rammstein nos ofrece una pieza concisa, manifiesto tal carácter en su afortunada brevedad, monolítica, densa y contundente. Su ritmo, marcado de manera incesante, es incapaz de tregua durante buena parte de la canción. El martilleo de la tarola de Schneider afianza el esqueleto de un repetitivo beat que solo se permite afortunados descansos en los que las guitarras respiran. Es el caso del estribillo y un afortunado silencio interlúdico que dará pie a un minimalista y agudo solo por parte de Richard Kruspe. Se trata de un ostinato de batería que mutará en un deslumbrante solo que en sus más recientes versiones en vivo como la de Rammstein in America resultará resplandeciente. Vale la pena recordar la versión demo en la que las guitarras eran demoledoras, omnipresentes y más lentas. Con mucha sabiduría, sin negar el encanto de tan fabulosa versión demo, las guitarras en la versión de Herzlite se sujetarán al beat impuesto por el sintetizador de flaca, al igual que por las plásticas texturas de las secuencias de su electrónica, logrando que la pieza adquiera velocidad, contundencia y acento a pesar de su deliberada y disfrutable monotonía. Así como el beat de esta canción en manos de Schneider constituye el esqueleto de la pieza, las guitarras logran la densidad de la carne de la misma, mientras que el cuerpo sutil de su alma esté en manos de Christian Lorenz. Sin embargo, no quiero dejar de destacar la apreciable crudeza de la canción en el demo donde aparece de manera primigenia. Las poco pulidas transiciones de la misma y la manera naiv en la que las guitarras saturan la canción con un ralentizado minimalismo punk le da una intención especial a momentos brillantes de la pieza como el ya mencionado solo de Schneider. Incluso resulta coherente el canto mínimo de Till Lindemann en la pieza, prácticamente hablado por el vocalista y la rústica electrónica, casi de juguete de Lorenz, en el mejor sentido de tales características que en este caso son cualidades. Sin duda, se trata de una pieza relativamente reciente que resulta un digno ejemplo de las potencias intempestivas de un género como el industrial, enraizadas en aquellos fenómenos y referentes musicales que no han dejado de ser guía del mismo. Ha llegado el momento de hablar de una banda más que célebre o legendaria, sino fundamental e imprescindible para comprender a la música industrial, no solo como fenómeno contemporáneo, sino también como referente de la cultura pop. Happiness in Slavery de Nine Inch Nails es una pieza brillante que condensa de manera plena la herencia de Trent Reznor que constituyó su paso por el movimiento Wax Tracks al lado del también importantísimo músico Al Jurgensen, líder de Ministry. El extraordinario compositor y productor de la pieza nos entrega una canción perfectamente diseñada capaz de estructurar un caos que evidencia al líder de Nine Inch Nails como el gran maestro de la saturación, el noise y la electrónica que es. Se trata de una canción áspera repleta de sonidos que emulan los pistones, martinetes, plataformas y demás sonidos chirriantes de la máquina averiada a la cual remite la letra de la canción, la cual convive con voces limpias y gritos desaforados por parte de Reznor tendientes a la angustia. Tal atmósfera incluye vaporosas y breves superficies de teclado conviviendo con frugales líneas melódicas creadas con guitarra, la cual tiene mayor protagonismo al ejecutar acordes tendientes al percutivo ritmo monolítico y seco del género en cuestión de manera bien dosificada. Resalta el resplandor de secuencias minimalistas sumamente logradas que evidencia la clara asimilación del músico del tecno y el new wave durante su paso por dichos géneros al principio de su carrera. Ello le permitió a este extraordinario músico llevar a cabo una de tantas genialidades por las cuales es tan respetado además de su vuelo creativo tendiente a la autenticidad ser capaz de hacer del industrial un referente de los procesos de producción de la música pop a través de su fusión con el rock por medio de la electrónica. En mi humilde opinión no solo se trata de una de las canciones más industriales de Nine Inch Nails dentro de tan único y original repertorio sino también una de las mejores canciones de Trent Reznor ya que se ha mencionado al movimiento wax tracks es imposible hacerlo sin recordar a una banda pilar para la comprensión tanto de un subgénero como el industrial como la evolución del mismo en este caso he elegido una canción que si bien no es un clásico de la banda quizá ni siquiera una pieza representativa de su trayectoria ni probablemente una canción tan comprometida con el industrial como puede parecer es una joya que da cuenta de cómo la evolución del subgénero dio pie a una sofisticada electrónica basada en el detallado cuidado de un diseño de audio sostenido por el carácter noise de las programaciones de su electrónica su tendencia al glitch y la relevancia en tales procesos tanto del feedback como de la saturación se trata de una canción que está por cumplir 20 años de haber sido publicada una pieza lo suficientemente accesible como para introducirse a las ásperas intensidades del subgénero desde el legado de su particular sensibilidad dando pie a la posibilidad de comprender los fenómenos de audio del industrial como parte de su discurso un fenómeno gestado en el estudio y traducido para su ejecución en vivo la pieza cuenta con la colaboración de un entonces incipiente heredero de dicha tradición Wayne Static quien si bien optó por el derrotero del new metal también fue autor de una solvente música industrial capaz de constituir una aportación al género en esta misma pieza encontramos el inmenso talento de un extraordinario baterista como Danny Curry reconocido por su imprescindible e importantísimo legado en una banda única y fundamental como es el caso de Tool me refiero a la canción Useless de la legendaria banda canadiense Skinny Poppy proveniente de su magnífico álbum The Greater Grunk of the Ride se trata de una banda fundamental para entender al sintetizador como instrumento primordial de una electrónica capaz de considerarse por sí misma música industrial a lo largo de su carrera la música de Skinny Poppy ha tenido como elementos característicos una preeminencia en la exploración de las posibilidades del destiempo incluyendo el canto y la locución de sus letras un cultivo de la incidentalidad de su sonido y tesituras con propósitos atmosféricos una constante explotación de los límites de la disonancia tanto en su diseño como en su emergencia son un claro antecedente del Nine Inch Nails de los 90 a pesar de que sus integrantes solo son unos años mayores que Trent Reznor tomando en cuenta que el involucramiento de este último en la creación de una música de búsqueda a través del industrial sucedió un poco más tarde en relación con la participación de los canadienses en el movimiento Wax Tracks ello también se explica tomando en cuenta que Skinny Poppy entró de lleno a una música cercana al industrial y a los antecedentes de la misma en un género como el gótico de manera simultánea a otro antecedente del trabajo de Reznor que se convertiría en una presencia de enorme trascendencia para el género en Norteamérica Ministry liderada por Al Jurgensen el disco al que pertenece la canción constituye el regreso pleno y comprometido de la banda después de los conflictos que llevaron al hiato precedente a los cuales se sumó la muerte de uno de sus integrantes Dwayne Wettel los dos restantes miembros de la banda Kevin Key y Nivek Oger decidieron hacer un nuevo disco que en mi humilde opinión y a pesar de las reseñas adversas que consideraron al álbum el resultado del aligeramiento del estilo de la banda al grado de mostrar una faceta más comercial de la misma se trata de un álbum que condensa sabiamente todo lo aprendido y aquilatado durante la incesante exploración que fue la trayectoria musical de la banda hasta entonces de manera nítidamente estructurada un resultado de la consumación de la importantísima obra de Skinny Puppy efectivamente se trata de un álbum sumamente contrastante frente al reto acústico que puede ser para un neófito en la banda y en la música industrial el abrumador sonido deliberadamente atonal de Skinny Puppy caracterizado por un sórdido revestimiento gótico y pseudo armónico sin embargo The Greater Grung of the Ride nos ofrece una excelente producción y diseño de audio de altísima calidad técnica capaz de resaltar un importante nivel compositivo que se evidencia en una pieza tan representativa de su propuesta como la extraordinaria Useless una excelente composición que efectivamente por una accesibilidad que no es incompatible ni con la música de altísima calidad de la banda ni con sus altos vuelos creativos antes y después de este disco constituye una amable vía de acceso para conocer a tan importante referente de la música industrial como a esta última considero que los intérpretes de Skinny Papi no dejan de estar comprometidos con el género que ha sido la profunda raíz de su trabajo al igual que con los fenómenos musicales derivados y relacionados con el mismo de los cuales también han sido parte tanto como exponentes como referentes se trata de un gran ejemplo de la lograda evolución del género en manos de uno de sus más importantes artífices estamos hablando de una canción sublimemente avasallante la pieza inicia con la aparente discreción de una electrónica sumamente básica y minimalista tal primer paso da pie a la muy característica voz de Niebeck Auger articulada de manera lacónica y contenida es entonces que tenemos una prueba de la sofisticada electrónica reptante de las secuencias de Kevin Key pasajes melódicos tendientes a la saturación cargados de pesados armónicos de tesitura metálica la canción todavía templada nos brinda la afortunada repetición de un pasaje semejante al anterior un acierto que constituye cualidad musical además de un preámbulo al primer momento climático de una composición pensada increchendo en esta ocasión la intensidad anunciada acaba explotando hasta desbordarse en el estribillo de la pieza Niebeck Auger cede el protagonismo de su voz a Wayne Static este último canta dicho pasaje envuelto por el impresionante despliegue técnico de un muy articulado discurso musical por parte de Danny Carey en la batería el legendario músico de Tool evidencia como su inmensa capacidad como instrumentista puede ser el principio para llevar a cabo de manera solvente el desarrollo de ideas musicales de carácter melódico en un instrumento de percusión sumamente logradas el mismo Carey articula un momento musical inmediato e interlúdico que sostiene la potencia alcanzada en vías de la consumación de esta última ello da pie a un descanso a tal frenesí también constituido por la repetición estructural de la pieza esta vez tal renovación de lo ejecutado será la del pasaje completo que resulta la canción hasta este momento nuevamente estamos ante un despliegue desbordante de toda la técnica musical involucrada en la composición esta vez de manera más intensa y con el peso específico de sus acentos en determinados pasajes de la composición ya solventemente revestida Niebeck Auger acaba retomando su lugar en el estribillo de la pieza llevando a cabo un dueto con Wayne Static mientras la electrónica se asimila de manera afortunada con la ejecución de Curry en este momento destacan plenamente las tradicionales atmósferas turbias y disonantes por parte de la banda estas últimas adquieren cuerpo por medio de tal incremento de intensidad y acentuación tanto de la pieza como de sus elementos definitorios estamos ante el despliegue emotivo de detalles que arreglan la explosión de la canción que es por sí misma se trata de una aparente ornamentación y detalle de la composición que en realidad es un desbordamiento de esta última los gritos de Auger no se permiten represión alguna finalmente la pieza se consuma en el cese mismo de su electrónica una pieza maestra más de la gran banda que es Skinny Poppy bien dicen que más sabe Lemmy por Lemmy que por viejo ¿por qué traer a colación al maestro Killmister a este trabajo dedicado al industrial? porque la canción de la cual quiero hablar es un gran ejemplo de lo que el gran músico quería decir cuando afirmaba que Motorhead tocaba rock and roll para esta pieza Al Jürgensen toma la atinadísima decisión de contar con un gran vocalista invitado Gibby Haynes líder de los Bad House Surfers se trata de una canción poderosísima trepidante tremendamente intensa y frenética capaz de hacer de su base rockabilly una secuencia electrónica cargada de guitarras metaleras vertebrada por un ajustadísimo riff que sin duda nos remite a la obra de la ya citada y legendaria banda fundamental para el metal extremo y condensadora del punk primigenio que será la base de un género tan importante como el thrash metal ministry está muy lejos de ser un émulo de Motorhead la versión total de la pieza subtitulada red line white line version clara alusión a cierta sustancia psicoactiva capaz de disponer al cuerpo a tan convulso ritmo marca su beat con los sonidos prediseñados saturados e incidentales de la mecánica de un motor y la complejidad del mismo se puede oler el aceite quemándose en las bujías y pistones desde el primer segundo de la composición anunciando su inmensa carrera infernal y salvaje incapaz de tregua no queda duda alguna de que esta canción da cuenta de lo poderosa que puede ser la música industrial de lo turbia y descarnada de su densa electrónica al igual que de sus posibilidades cuando su maleabilidad se articula a través de la base de un discurso musical donde puede coincidir el rock el rock and roll el punk y el metal a través de la cara más común y áspera de tales géneros que los hermana al igual que a sus intensidades una obra cruda primitiva y rústica del industrial en el mejor sentido de dichos adjetivos Jesus Built My Hot Rod es una deliciosa joya gozosa y divertida ideal para adentrarse al género capaz de demostrar que este último puede ser tan solo rock and roll pero gustarnos hasta ahora he hablado principalmente de canciones que pueden acercar a un nuevo escucha interesado por el industrial que son parte del repertorio de bandas representativas del mismo o que tengan una importante relación con dicho subgénero además además de tener tal cualidad la canción de la que quiero hablar para concluir este trabajo también puede ser un puente para aproximarse a las raíces del género y a su faceta más experimental en esta última también podemos encontrar una alta calidad musical sin negar que la música industrial también ha representado un reto para los oídos legítimamente menos avesados en la escucha de música lejana a propuestas más tradicionales para ello quiero invitar a la escucha de un referente legendario de los orígenes del subgénero vinculado estrechamente con una renovación del dadaísmo surgida a mediados de los años 70 en la entonces Alemania occidental más de uno comenta que cuando los integrantes de Einsturzende Neubauten escuchan que se refieren a su música con la categoría industrial ellos contestan no solo son bandas de industrial los grupos firmados por Industrial Records nombre de la célebre disquera británica que bautizó al subgénero la cual firmó a importantísimas bandas que también fueron parte de la generación del grupo alemán y que también son considerados exponentes de dicha música entre los nombres más destacados y publicados por la legendaria disquera se encuentran los de agrupaciones tan importantes como Robin Gristel fundadores de Industrial Records Cloak DBA y los también legendarios Cabaret Voltaire si bien me parece justo atender la discrepancia de la banda alemana en relación con ser considerados exponentes de la música industrial en términos más amplios es innegable la resonancia y continuación del género manifiestas en la asimilación del legado del mismo por parte de generaciones posteriores incluyendo las más recientes en varios casos provenientes de varias latitudes tal es la razón por la cual considero que la banda liderada por el legendario Blitza Bargeld no resulta impertinente en este trabajo Enden Hoy es una canción en la cual es advertible la afortunada condensación de los elementos característicos del industrial al servicio de sus posibilidades sinfónicas se trata de una pieza austera tendiente a la sobriedad de un vacío contemplativo que privilegia al silencio como principio de su propuesta la creación de paisajes a partir de ligeros sintetizadores capaces de una discreta superficie aparentemente orquestal tendiente a una inquietante neutralidad que hace que cada arreglo de la pieza parezca un accidente del diseño de audio de su producción basada en una casi imperceptible saturación de la misma esta última inaugura la pieza con un sonido aéreo tendiente a una fuga de carácter digital a partir de ahí el intervenido canto de blixa bargel será el único motivo melódico subsónico y sepultado de la pieza un canto de voz media con algunos momentos disonantes en los que el registro de la voz del legendario músico pone a prueba de manera gutural sus límites acompañado de metálicas y mecánicas percusiones campanas objetuales rústicas y aparentemente improvisadas que con el filo de su sonido podrían emular los ruidos propios de la línea de ensamble de una fábrica el trabajo de soldadura de un taller el agudo corte de una sierra o el láser de un sofisticado laboratorio tales sonidos aparecen de manera gradual secuencial y pausada para aglomerarse en el estribillo de la pieza en el cual la voz de Bargel se diluye electrónicamente en la secuencia digital que se produce acompañada por las sordas y opacas percusiones sabiamente contenidas que le dan a la canción un carácter tribal a lo largo de la misma tal elemento corresponde con los discretos coros de la voz de Bargel que fungen como un acento rítmico constante destaca el interludio de la canción de la pieza como homenaje al flujo del tiempo vertical de lo poético en el que se condensa un momento de paz en la canción de manera afortunada para concluir con un increchendo en el que se aglomeran saturadamente todos los elementos de la pieza como si fueran presionados por un émbolo finalmente estos últimos acaban estallando bellamente en un Big Bang Zen delimitado por un alegre y solitario golpe parecido al dado a un cuenco tibetano como si la pieza regresara al infinito del cual surgió se trata de una composición magnífica y única dotada de una sabiduría creativa perfecta e implacable en cada momento de su ejecución sin duda en Denoy resulta uno de los momentos más importantes de la música industrial de los últimos 30 años la música industrial con todo lo compleja y diversa que puede resultar tan vasta tradición y polémica categoría es tan inabarcable e indelimitable como ubicable en más de un lugar de la música pop rock y metal de los últimos 50 años entre sus antecedentes se encuentran pioneros de la música electrónica formados en la llamada música contemporánea herederos directos de la música concreta y el dodecafonismo como Karl-Heinz Stockhausen Janis Chenakis y John Cage también es importante mencionar como parte de dicho grupo de pioneros la importantísima presencia de músicos relacionados con el arte contemporáneo y la cultura pop como la banda alemana Kraftberg y el legendario productor Brian Eno este último resulta de especial interés en el tema por su papel en la creación de la música ambient al lado de una figura tan importante como el legendario líder de King Crimson Robert Fripp hablar de la música industrial es remitirnos a una de las vidas más poderosas que siguen latiendo en el seno de la oscuridad de nuestra cultura si este vídeo te gustó dale like y suscríbete a Mandra Kanta ello me ayudaría mucho a seguir creando contenido recuerda activar la campanita de notificaciones en la opción de todas para no perderte ningún material de este canal mi nombre es Eduardo muchas gracias días gracias